Vamos a grabar un bolero que compuso Alberto Domínguez con el título de Ti que no es verdad y que hace ya muchos años, muchos, en una colaboración conjunta que hicieron Eddie Gorme con los Panchos en un disco que editaron en su día, está incluido este hermoso bolero. Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Di que no es verdad lo que murmuran de los dos Di que no es verdad lo que has dejado mi amor Di que no es verdad lo que has envidido malvado de alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestra salva separar No podrán jamás nuestro amor profana Habla por favor Llega por bien, lega por amar Para poder sonreír o llorar Habla por mal Habla por favor Habla por mal Para poder sonreír o llorar Habla por mal